¿Qué onda gente? Aquí su camarada MinTunTun Y andamos con el Coto Y seguimos en Modern Warfare 2 Ahora si no me equivoco A ver Coto, ¿qué onda carnal? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Pinche banda mugrosa del canal de TunTun Que culero Vamos a empezar la misión y yo me voy en el A-130 ¿No? Para que sea más chingado ¿Por qué? Porque soy la riata güey A ver, vamos hijo de la verga ¿Dónde me matan esos güeyes por tu culpa güey? Ah güey, tú nomás déjate guiar güey Ok Tú no tengas frío hasta que no meres pingüinos güey A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es cierto Pinche TunTun Dicen que eres bueno güey Nada más dicen por ahí, ok Eh, ¿cómo cambias la visión nocturna? Ah, ni puta idea güey Dame TunTun ¿Tú llevas una lamparita güey? Anda, ya te voy, ya te voy Venga, muera, chango Hala verga güey, hizo un multiquinta kill güey Derecha, derecha, me atacan joder coño Derecha coño Boom Ah, matapaca Verga, hasta aquí cayó uno arriba en la casa güey, esta güey, qué pedo No mames, cómo va a quedar arriba en la casa güey Si güey, hasta acá abri en cover No salga güey, no salga, no salga No salga güey, no salga Jolinesh, tío, me atacan coño Tirales güey Eh, muerto, muerto, muerto Ahí voy con todo el poder eh Aguas, no te asó, no te asó, no te asó, no te asó No te asó, no te asó, no te asó No te asó, no te asó Dale, dale, nene Ya, ya, ya le di, ya le di, ya le di Mátalo, mátalo y no vayas a morir, por favor Ahí está, ahí está, dispara, dispara, tum tum Te estoy enseñando ¿A dónde quieres disparar si no sale nadie güey? Está dentro de la casa coño Atrás de mí, atrás de mí, tum tum Ya, ya, ya lo vi, 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 ya lo vi Copy, 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 copy Ya entré a la base esta güey Polinash, tío Muere, 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 chango, muere Haz pedazos, tum tum, haz pedazos Ya, güey, ya, 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 aguas, aguas, vamos chingo güey, abusado Vamos tum tum, dispara tum tum, coño Ya, güey, ya, ya No, 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 ah, andaba muriendo Escóndete, escóndete güey Es que no puedo disparar dentro de la casa güey Es el, oh, espérate, espérate Ah, ya, 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 ya Me equivoqué cuanto me equivoqué Yo pensé que tú eras el que estaba ahí tirado güey, el blanchito güey No, toma de condiciones Ah, no, no No miro a nadie, no miro a nadie Está dentro de la casa, wey Adentro de la casa, ahí te voy a señalar dónde hay, wey ¿Cómo P*** quieres que lo mante, wey? Pues dispara, wey ¿Qué calibre traes, wey? El 20 mm, wey Camínalo, se nos va a acabar el tiempo, wey Joder, tom, tom Espérate, que hay un p*** Espérate, esperate, esperate Muéran, p***, muéran Llamero, sigue caminando, sigue caminando Vete, voy a ir aquí atrás, a ver qué pasa Aguas, 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 defiéndeme Tú estás disparando, güey Voy, 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 voy 45 45M, coño, defiéndeme No, miro a nadie Defiéndeme, me vas a estar matando, güey No, miro a nadie Ya, ya los vi, ya los vi Quírate de ahí, cuánto, quírate de ahí Quírate de ahí Corre Mami, me andaba matando, güey Ándele, güey, ándele Ya, ya no miro a nadie Dos minutos, torre, cabrón Corre, forest Run, forest, run Ahí está, ahí está Listo, objetivo completado, señores Cruzamos la pinche frontera Al otro lado A huevo, agrapa Dale pues, gente, pues, ¿saben qué? Ya pasamos la misión, ahí sí vienen más videítos Por favor, no se olviden, mira, otro trozo feo A la verga, güey No se olviden de pasar por el canal del señor Koto Motrich Que va a estar en la descripción del video Así es que nos vemos hasta la próxima Así es amigos, adiós Adiós Ha, ha, ha Adiós Adiós